Ok, quiero que me den todos sus nombres, primero subs, ok, vamos a hacer barra stream aquí, stream, vamos a crear una party, vamos a hacer custom, necesito que seamos, ok, va a poner que seamos 9, vamos a jugar 4 contra 4 obviamente, y yo voy a estar de espectador, ok, vamos acá, bedwars, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, y ok, amigos, únanse los subs a un equipo y los no subs a otro. Ok, ahora, voy a espectar, como rompo mi, esperen, como rompo mi cosita, ah, pues está bien el gameplay, pero y si no hubiera yoineado, ok, miren, vamos a hacer 3, esta va a ser sin reglas, la única regla es que tenga que ir a dos islas, verde al azul y rojo a la amarilla, esa es la única regla, ya después de ahí no hay regla, Pero por qué, rompame aquí, jeje, 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 ah, pues ya ganaron los rojos, la puta madre, no subs, ¿pudieron defender mejor? ¿De qué no puede ser? Que ya ganaron, bueno, ya solo falta a Lion, jeje, no, jeje, ok, primera partida, Ganaron los subs, jeje, jeje, viscero, viscero, ok, amigos, ¿qué les puedo decir esto? A ver, ¿qué les puedo decir? Ganaron los subs, ok, ahora, gracias a esta partida ya puedo poner las reglas, ok, esta partida iba a ser sin reglas, La única regla era ir a sus islas que corresponden, ¿no? Ahora, vamos a hacer otra partida, voy a llamar a otros 4 subs y lo que va a pasar es lo siguiente, Tienen que rushear sí o sí la isla que yo les diga rojo, tienen que rushear la amarilla y verde el azul, ojo ahí, ¿eh? Vamos a ir invitando por mientras, mientras voy explicando, Esa es la primera regla, ok, bien, bien, ahí tenemos 4 contra 4, ok, entiendan bien esto, el que no recibe las reglas lo saco y meto a otro, Los subs, los subs van a ir al rojo y los no subs van a ir al verde, a ver, vamos a ver, amigos, ¿cómo va esto? Los verdes, bueno, rusheando al diamante, obviamente pueden rushear al diamante porque, yo qué sé, o sea, pueden rushearlo, no pasa nada, Pero no pueden ir a la base del enemigo por este diamante, tienen que ir desde el centro, ¿eh? Desde el centro pueden ir a la base del enemigo, Aquí vemos los verdes, los verdes aún no llegan a la base de los azules, aún no llegan ahí, y los rojos ya llegaron a la base de los amarillos, Y creo que todavía no quieren ir al centro, ¿eh? Quieren proteger un poco, ok, eso está bien, una muy buena estrategia, mejor voy a quitar la música porque me distrae un poco, Pero bueno, estamos viendo una buena estrategia de parte de los dos equipos de no rushear al centro, bueno, sobre todo de los rojos que ya podrían, Pero bueno, el caso que por ahora ninguno ha ido al centro, ok, al fin el verde quiere ir al centro, que recordemos que el verde puede ir desde el azul, Y el rojo desde el amarillo, ya lo expliqué como 20 veces, pero por si acaso lo explico otra vez, aunque como ya terminó, digamos, el diamante 2 ya pueden ir del centro desde su base, Al parecer nadie quiso rushear el centro, lo cual me sorprende, pero está bien, pero bueno, ahora sí ya podrían ir al centro, ¿no? Bueno, por ahora, los rojos, bueno, ok, están yendo de su base, pero porque como digo ya se terminó el tiempo de gracia, Y los verdes pues están yendo desde aquí, que pudieron haber llegado hace un montón, pero como que se cayó el que estaba haciendo el puente, O no tuvo los bloques suficientes, aquí va a recoger todas las esmeraldas, pero ojo que Wafi quiere enfrentar a Mario, Mario tiene ya, bueno, bastante buena armadura, Hasta con protección creo que la tenía, pero también vino Oskraki, que también tiene protección en su armadura de hierro, Aquí Oskraki no quiere enfrentarse a él porque tendrá esmeraldas y la quiere regresar, pero aquí viene Gordo Mamón, El Gordo Mamón que supongo que va a intentar matar a estos dos para ir a reventar la base, Gatsuke viene con una bola de fuego, Viene quien mata a Gatsuke, Gordo Mamón, y creo que va a morir Gordo Mamón porque son 3 contra 1, pero viene... Pero como decía, vienen los verdes amigos, los verdes quieren atacar, los verdes no les importa nada, no les importan las esmeraldas, Ellos quieren ir a lo que es la cama, pero ellos ya tienen obsidiana, ojo ahí, ojo que tienen obsidiana, Sí les dije, spoiler, tienen obsidiana amigos, van a tener que trabajar mucho más para reventar esa cama, Porque necesitan sí o sí un pico de diamante, o matarlos y comprar el pico de diamante en su propia base, Lo cual sería casi imposible creo yo, pero bueno aquí Gatsuke no se rinde, está haciendo aquí un puentecito, Bueno, su amigo lo abandonó un poco, aquí Gatsuke mata a una persona, pero después él muere como lo que es un loser, Después vamos a ver qué hacen los rojos para ir a matar a estos, a los verdes, a ver, no veo mucha opción de ahora romper la cama, Porque pues tienen picos de mierda por ahora, pero si trabajan un poco más en lo que es el Iron Forge y van por diamante y todo eso, Supongo que podrán trabajar para tener un pico de diamante bastante fácil, aquí va Mario para pelear un poco las esmeraldas, Es que recordemos que son dos equipos nada más, son dos equipos, entonces no hay mucho problema en las esmeraldas, O uno u otro equipo se lo lleva, aquí Oscar aquí viene a matar a lo que es Mario, Pero Mario se va a ir con todas las esmeraldas en su manita y Gatsuke lo va a defender con su vida, Ah no, no hizo falta su vida, porque Gatsuke viene y va a matar a otro, Oh, bueno, hizo un buen trabajo, lo retrasó, ahora viene el rojo y el problema aquí es que están cambiando apenas todo esto, Ok, ok, lo vieron, lo vieron, lo vieron, perfecto, lo habían visto, A ver, la estrategia aquí sería o ir invisible o ir full todo el equipo y matar a todo el equipo mientras uno rompe, Esa sería la estrategia, vamos a ver qué hacen ahora los rojos, ok, Ok, los rojos están viendo si les sobró algo aquí a los verdes, están por las migajas, Pero pues al parecer no les sobró nada, y al parecer va a defender las esmeraldas, Va a defender las esmeraldas ahí con todos sus huevitos, con cualquier verde que venga lo va a reventar según él, Aunque no, después va a ir a su base mejor, vamos a ver qué hacen, Uh, aquí hay un rojo, no me había dado cuenta, Pues no ha terminado ya y dio ni en cuenta, Y el rojo se vienta ahí desde una, Que no tiene armadura, es que repito, no tiene armadura, Uh, tienen obsidiana también amigos, Tienen obsidiana, No sé si puedo romper yo esto y ver, Uh, sí, tienen full obsidiana, Lo cual está buenísimo, A ver aquí, Gatsuke está volviendo, no sé para qué, Supongo que porque tiene esmeraldas o algo así, Ah no, porque vio uno invisible, Vio a Gordo Mamón que está invisible, Claro, es muy fácil con las partículas ver quién está invisible, Estoy intentando no hacer spoiler de quién está invisible y quién no, Entonces por eso es que no estoy viendo súper detalladamente lo que están haciendo en el centro, Porque claro, si alguien se pone invisible ahí, Eh, obviamente lo va a ver el otro equipo, Ya que están viendo el streaming, supongo, Pero bueno, Eh, muy buena jugada ahí, Pudo haber terminado, Pero no terminó, O sea, ya van como dos veces que, Están ahí, ahí, pero no, F cama, no, no, la cama, Oh, espera, es verdad, la cama se fue a la mierda, La cama, que ni me di cuenta, La cama se fue a la mierda, O sea, ¿dónde está el puto sonido? No sé, ah, es que tengo muy bajito el sonido, ¿verdad? Sí, lo tengo muy bajito, Miren, yo, consta que yo vi aquí, Y aquí, No había obsidiana, Pero claro, ellos como que ya sabían que no había obsidiana de este lado, Y ya está, O sea, vienen, los reventaron, Quedan los cuatro verdes, No sé cuál va a ser la estrategia de los verdes, Porque ahora mismo, Es, La única ventaja que tienen, Es que quedan cuatro y ya está, O sea, no tienen más ventaja, Si mueren, Mueren, Literal, Entonces, no sé cuál es la estrategia que van a hacer, Podrían ir invisibles, Podrían ir con pociones ahí de salto, Podrían hacer cualquier cosa, Pero, Eh, No los veo con muchas ganas, eh, No los veo rushando ahí el centro, Por ahora, Los subs, Creo que va a ser un 2-0, Por ahora, Y yo según iba a ser un mejor de tres, Pero, ¿qué tal si hacemos un mejor de cinco? A ver, Que por eso ya murió una persona, Roru, Creo que iba invisible, Lo dijeron por ahí por el chat, Quedan tres vivos, El amarillo este, Eh, Pues está aquí, Volviendo, Creo que es el que está tocado, Sí, Con nueve de vida, Y, Digamos que los dos verdes están en su propia base, Aunque va un rojo, Creo que, Uh, Creo que aquí, Amigos, Mario se va un poco a la mierda, Uf, Mario se convirtió en vaca, Eh, Se fue al cielo, Aquí está un verde, Y aquí está el otro verde, Ok, Creo que el verde tiene pociones, Porque tiene partículas, Puede ser, Tendrá speed o algo así, Como para hacer un poco de combo, Bastantes combos, Porque con speed o se hacen muchos, Muchos combos, Y, Pues sí, ¿Qué les puedo decir? Oh, Ojo, 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 No voy a enseñar a dónde está el invisible, Aunque ya es un poco obvio, Porque ya lo vieron, De hecho lo vieron antes que yo, Y se laggeó, Amigos, Julián, Se acaba de laggear, Cámbiate de puta compañía de internet, Porque esa que estás ahorita es una mierda, Déjame decirte, Si es movistar, Lo siento mucho, Pero es una mierda, Cámbiate a Telmex, O a Megacable, O a Easy, O cualquier mierda, Pero, Cámbiate de ahí, O sea, Vete, Ellos, Los rojos están campeando aquí, Hace un montón, Los rojos están aquí a full, Amigos, A full, A full, A full, Queriendo defender su base, Y por eso que están quedando ahí, Porque saben que puede ir alguien invisible, Y no se dan ni cuenta de que alguien está invisible, Destruyéndole la base, Eh, Por aquí va un rojo, Aquí un rojo en el centro, Y pum, Yo ya había visto las partículas, Pero no quería decir que estaba ahí, Por eso es que me volteé, Pero yo ya sabía que estaba en su camita, Eh, El intento fue buenísimo, Porque hasta le rompió aquí una lana, Pero pues no logra hacerlo, ¿No? No logra hacerlo, ¿Por qué? Pues porque están ahí campeando, Obviamente, Están campeando bastante, Y al final, Amigos, Creo que Gatsuke aquí, Va a morir un poquito, Tiene dos de vida, Un golpe más, Y... Pum, Amigos, Han ganado, Los subs, Los subs ganando 2-0, Ok, Ahí están haciendo una isla, Los verdes también están haciendo una isla por allá, Ok, Se está viendo un poquito por ahí, A ver, Los puedo ver, Los puedo llegar a ver, Hay un poco de neblina, Pero los puedo llegar, A ver, A ver, Y vamos a ver qué está pasando aquí, Los verdes, Creo que se cayeron, Creo que los verdes se cayeron, Amigos, Y los rojos ya van al centro, Por las esmeraldas, Uh, Amigos, Esto es tiempo perdido, Si murió el verde que está arrochando la derecha, Es tiempo perdido y mucho, Bastante tiempo perdido, Aquí el rojo como que, A ver, No entendió mucho las reglas papita, Papita no entendió las reglas, Así que papita, Te matas, Por favor, Puto, Que es cuando se terminara el diamante 2, La puta madre, Amigos, Le reventaron la, Amigos, Le reventaron, A los rojos, La cama, O sea, Haciendo trampa, Le reventaron, La cama a los rojos, Los rojos están haciendo trampa, Ojo ahí, Que papita estaba yendo al centro, Cuando era, Desde que terminara el diamante 2, Que solo podían ir al centro, Dando la vuelta por acá, Ojo ahí, Pero bueno, Tuvieron suerte, De que pueden seguir jugando, Porque los subs, Los subs están perdiendo, Se va David Ender, No amigos, Una, Decepción para las personas, Suscriptores, Sí, Suscriptores aquí del canal, No, Decepción tremenda amigos, Decepción tremenda, La primera partida que pierden los subs, La primera partida, Y es, A manos de David Ender, Ej, Yeshua y papita, Para que lo tengan ahí, Tachados eh, Para que lo tengan tachados, Ok, Se defiende bien Yeshua, Perfecto, Que pueden ganar todavía eh, No sé si tienen, Eh, Obsidiana, No quiero ver si tienen Obsidiana, Porque pues ya sería mucho spoiler, Pero pueden ganar todavía, Quedan tres rojos vivos, Uno está en su base, Otro está en el centro, Y el otro estará rusheando por aquí diamantes, ¿No? Para estar un poquito más OP, Ah no, No, Dos están en el centro, Uh, Dos contra uno, Yeshua, Yeshua, Dos contra uno, Y se murió, A ver, Se murió Yeshua, Vamos a ver, ¿Qué pueden hacer papita? Y eh, Que quedan vivos, Ojalá hagan algo, No, A la mierda, Ja, 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 Le tiraron todas las bolas de fuego ahí, Le tiraron como dos bolas de fuego, Ja, 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 Ok, Vamos a ver qué puede hacer, Egg se va de su base, No quiere saber nada de los verdes, ¿Cómo le fallaste a eso, Amigo? Uh, Ok, No murió, No murió, Perfecto, Tira un huevo, Y hace un puente rápido al centro, Ojo, Ojo, Que puede ir a la base de los verdes, Y creo que la base de los verdes, Y bueno amigos, Han ganado los no subs, Perfecto, Los no subs ganaron, Ganaron esta partida, Hay que estar orgullosos de nuestros amigos, Trueno, Cropper, PapiDoc, Y Tiaguito, Ojo ahí, Que han ganado la partida, Los no subs, Ahora si, Vamos a ver, Ok, Los verdes, Están haciendo lo que tienen que hacer, Que desde el centro, Es irse, Digo, Desde la base derecha, Es irse al centro, Después de pasar el minuto, Repito, Pueden ir al diamante que ustedes quieran, O sea, Ya después de estos minutos, Pueden ir donde ustedes quieran, Donde se les pinte su gana, Pero mientras se respeta esta regla, Y ya está, Ok, El rojo también está rushando, El verde va a llegar primero, Pero son uno y uno, Aquí depende de quien sea mejor en PvP, Se va a llegar todas las esmeraldas, Que las esmeraldas, Si no me equivoco, Por ahora hay cuatro en el centro, Puede ser, Sí, Creo que hay cuatro, El verde agarró una ahí, Está un poco lagado, Así que creo que si, Si se enfrenta a PvP, Igual y pierde, Porque ese lag, No sé si lo beneficia o no, Vamos a ver si está respetando las reglas, Están respetando amigos, Esta defensa ya la vi como cinco veces, Poner agua, Y aquí está, El verde, Está por allá, El rojo está, Bueno, Ya hay dos y dos, Hay dos y dos, Ok, El verde no quiere saber nada, No quiere saber nada del centro, Eso sí se puede hacer, O sea, Tienes que tomar todo el camino, Pero se puede hacer, Se puede ir a la base de los rojos, No le importa nada a ese verde, Y aquí están siguiendo a este verde, Para ver si le pueden quitar las esmeraldas, Ya en 20 segundos termina, El tiempo de gracia, Así que ya podrían hacer lo que ustedes quieran, Por ahora el verde está yendo, Puede que mata a este rojo, Ojo, El Uriel XD, Ok, Murió, Tanto para eso, Pero bueno, No importa, No importa, Está perfecto, Ahora aquí pueden ver, Que el verde está haciendo una defensa un poco extraña, No sé si sea buena o mala, Yo entre más limpia esté la defensa, Mejor, O sea, Para mí una buena afensa es simplemente poner opción, Ahora pueden jugar como ustedes quieran amigos, Pueden irse de su base, A donde ustedes quieran, Ya pasaron los minutos, Ya no hay reglas, Aquí pueden hacer lo que se les pinte su gana, Y ya está, Pueden ir a donde ustedes quieran, A la hora que quieran, Ya pasaron todos esos minutos, Que tienen que pasar, Y ya está, Vamos a ver, El verde está yendo hacia la base azul, Otra vez, Aunque puede regresar por aquí ya, El verde está haciendo ya base directa, Desde su base hasta el centro, Y el rojo sigue con el camino, El rojo sigue con el caminito, No sé quién se habrá llevado la esmeralda, Creo que el verde sí se la llevó al final, Creo yo, No, No estoy muy seguro, A ver aquí, Creo que ya están poniendo, Lo negro, No voy a decir el nombre, Bueno, Ya saben, La obsidiana, A ver, Que Nico, Le importa una mierda que los verdes vayan a su base, Él, Confía en su equipo, Ah, Ok, Ahora sí, Uh, Creo que no hay, Oh, 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 Amigos, Los no subs, Acaban de vengarse Alexander, Y nuestro amigo Pika, Estaban comiendo, Una rica polla, En su base, Sin hacer nada, Sin defender, Así que amigos, La base de los rojos, O sea, De los subs, No tienen ya cama, No tienen cama los subs, Perfecto, No dije nada ahí, Para que no se dieran cuenta, Pero lo estábamos viendo todos, El cómo llegaron a atacar, Y Reisi, Le quitaron la cama, Ni siquiera, Quisieron defender, O sea, Ni siquiera quisieron defender, Para que vean, Así que, Probablemente, Hay un porcentaje muy alto, Pero demasiado, Demasiado alto, De que haya otra partida, De subs contra no subs, Y, Ok, Ya se murió este, Y, Amigos, Se termina, Y ganan, Los no subs, GG ahí, Bastante, Bastante bien jugado, Por parte de los no subs, Que son, Envy, Kexer, El Uriel XD, Y Sirio, Muy bien jugado, Bastante bien jugado, Déjenme decirles, Y, Pues ya está, O sea, Falta una más, Van 2-2, Van 2-2, Y, Y como pueden ver, Muy igualado, Ok, Los verdes, Al parecer, Quieren ir, Desde otro lugar, Quieren, Quieren literal, Dar la vuelta, O sea, Consta que yo escribí en el chat, No hay reglas, En esta, Voy a jugar como tú quieras, Y las personas siguen jugando, Como, Como les dije en principio, WTF, Amigos, Los verdes ya fueron, ¿Qué? Ok, ¿Saben cuál fue el problema aquí? Del por qué van a perder los no subs, Porque tienen, A un Kpopper, No es broma, Me van a matar, Me van a matar, Si sigo hablando, Ok, Aquí viene el Shaone, Shaone acaba de morir, El Shaone cabezón, Hay una persona muerta, Y justamente es la Kpopper, No quiero decir que estoy feliz, Pero estoy feliz, Ok, Queda Félix, Fer y Cassius, Vamos a ver qué hacen, Nuestros 3 amigos no subs, Que bueno, A ver, La tienen ya casi perdida, De hecho, Me debería decir que ya perdieron, Pero pueden que me caigan en la boca, Pueden que me caigan en la boca, Y hagan un comeback ahí, Súper bueno, Pero bueno, Por ahora están perdiendo, Y por bastante, Por bastante están perdiendo, Vamos a ver, ¿Qué van a hacer nuestros amigos, Fer, Cassius y Félix, Mientras que los rojos, Supongo que están ahí, O armándose un poquito, O simplemente viniendo a matarlos, Y darles ahí la, Pues digamos, El golpe de gracia, ¿No? Decirles, Ya, Ya, Miren, ¿Para qué batallan más? Los matamos, Y a la mierda, Siguiente juego, Aunque no va a haber siguiente juego, Pero bueno, Vamos a ver qué pasa, Aquí está nuestro amigo Cassius, Rusheando lo que es el diamante, Se va a llevar aquí unos cuantos diamantitos, Ahí está, Ya encontró los diamantes para tener ahí, Sharm es protección, Depende de lo que él quiera, Ahí le están diciendo, No, Vete, 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 Ya vienen, Ya vienen, Ahí con la manita, Pero claro, Cada quien se va a su lugar de mierda, Entonces, No parece como que vaya a pasar mucho, No parece como que va a pasar mucho, Porque, Ah, No, No, Ya se reunió otra vez, Porque vieron que había ningún rojo por ahí, Básicamente los rojos amigos, Los están Rusheando, Pero saben que lo bueno, De que ellos pueden ir a la base de los rojos, Y pueden reventarle todo, Porque los rojos no tienen defensa, Y se están yendo todos, Absolutamente todas por ellos, Bueno, Está uno defendiendo, Pero tres contra uno, Ustedes sabrán, Uh, Bueno, Hablé muy rápido, Hablé muy rápido amigos, Se nos muere un verde, Un rojo también, Pero claro, No pasa nada, Porque el rojo aquí, Le hace un combazo, Esperen, 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 Ok, Shadowune gana, Y queda, Como último vivo, Tres de vida, O sea, No va a ser nada, Que bueno, Seis corazones son tres de vida, Y, A ver, Pues obviamente va a morir, ¿No? O puede que, No puede que le haga un combazo, Y gane, Puede ser, A ver, Uh, Ojo, Ojo el combo, No amigos, Le hizo un combazo ahí, Y el Shadowune falso, Al que faltaba, Que Dios mío, Le partió las piernas, En cinco partes, Y cosa que es muy difícil, Así que amigos, Oficialmente, Los subs, Han ganado, Este torneo, Por un 3-2, Eh, Un 3-2, Ojo ahí, Que no fue, Tampoco muy, Muy desigualado, Al principio parecía que iba a ser un 3-0, Pero al final fue un 3-2, Estuvieron a puntito, Los subs de darle, No, Superno, De darle la vuelta a las subs, Pero no pasó, Así que, Eh, Mis felicitaciones, Al equipo, Bueno, A los equipos subs, Que al final ganaron, Y fueron bien representados, Todos mis hermosos suscriptores, Aquí en el canal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!